Y con todo el cariño del mundo, llevando a todas partes nuestra música en el pecho Somos tu grupo, Guarapos Corazón, corazón, ¿qué te pasa pues corazón? Corazón, corazón, ¿qué te pasa pues corazón? Todo mal tiene remedio, solo la muerte no hay cuando Todo mal tiene remedio, solo la muerte no hay cuando Me dicen, me cuentan que ya tienes otro dueño Quierelo pues como me has querido, amarlo pues como me has amado Cuidado si con traicionarlo, como a ti me has traicionado Picante como el aquí te separaste de mí Picante como el aquí te separaste de mí Yo sé que has de volver por algo que tengo aquí Yo sé que has de volver por esto que tengo aquí Te fuiste, me dejaste Te fuiste, me dejaste Hasta tu ship y calzón te llevaste Hasta tu lichasostén te llevaste Cuando estuviste conmigo Cuando estuviste conmigo Bien peinadita andabas Bien olorosa andabas Ahora que te veo con otro Ahora que te veo con otro Toda Tinchiuma te veo Toda Lichcaciqui te veo Arpa vieja, arpa vieja Arpa vieja sin clavijas Que tienen que hacer las viejas Con los gustos de sus hijas Después de haberme querido Ahora me pides testigos Después de haberme querido Ahora me pides testigos ¿Qué más testigos? Cholita, la paz Pa' donde dormimos ¿Qué más testigos? Cholita, la paz Pa' donde dormimos A tu maiquicho te voy a llevar A tu maiquicho te voy a llevar Por Chirimoya te voy a cambiar Por Chirimoya te voy a cambiar A Panao te voy a llevar A Panao te voy a llevar Por Papaguayro te voy a cambiar Por Papaguayro te voy a cambiar Eucalipto, Eucalipto Eucalipto, Eucalipto Eucalipto, Eucalipto Bosque lleno de Eucalipto Bosque lleno de Eucalipto Bosque lleno de Eucalipto Bosque lleno de Eucalipto Eucalipto, Eucalipto Mañana, mañana me voy a ir, pasado, pasado voy a morir Con ese, con ese te quedarás, con ese sonso te quedarás Mañana, mañana me voy a ir, pasado, pasado voy a morir Con ese, con ese te quedarás, con ese huepla te quedarás Guarapu para bailar, Guarapu para gozar, Guarapu para cantar, Guarapu vas a patear Guarapu para bailar, Guarapu para gozar, Guarapu para cantar, Guarapu vas a patear Así es nuestra linda música señores, somos Guarapu Desde Guarapu para todo Milito Perú Porque primero algo nuestro, después el resto Y que viva el Perú carajo